Hola, soy Daniel López Pinedo, jugador de la Selección Española de Baterpoli, como veis por mi gorro, que es el rojo, soy el portero. Hoy os he traído un circuito, un circuito que haremos para mejorar nuestra capacidad aeróbica, nuestra capacidad física, ya que en un momento como el ahora, que estamos metidos en casa, es importante que mantengamos una vida lo más activa posible, que hagamos cada día un poquito de ejercicio. Lo importante ahora es que vayáis a buscar las tres cosas que necesitamos, que son un peluche, cinco cubiletes, en mi caso pueden ser bolas de calcetines, pueden ser botellas, lo que tengáis por ahí cerca, y una escoba. Antes de cada entrenamiento hay que hacer un calentamiento. Vamos primero derecha e izquierda. Importante para evitar lesiones luego. Vamos adelante y atrás. Esto tenemos que hacer el movimiento tranquilo, no vaya a ir rápido. Movimientos largos y lentos. Muy bien. Vamos a empezar a mover los hombros, primero hacia atrás. Movimiento, un círculo pequeño, primero para luego irlo haciendo cada vez un poco más grande. Movimiento, cuanto más rato pasa, más largo. Hacia atrás, los dos hombros, ahora hacia adelante. Igual, primero círculos pequeños. Movimiento en corto. Movimiento cada vez más amplio y más largo. Ahora empezamos ya con moviendo los brazos. Primero brazo derecho, vamos a ir hacia adelante. Movimiento de lento. Preparando el hombro a un poquito más rápido. Lo mismo con el brazo derecho, ahora hacia detrás. Movimiento muy centrado en lo que es el hombro. Va un poquito más rápido. Lo mismo con el brazo derecho ahora hacia detrás. Movimiento amplio, tirando bien el hombro hacia atrás. Ahora todo el movimiento. Un poquito más rápido. Y brazo. Igual. Veis que el movimiento está muy centrado en el hombro. Muy bien. Ahora movemos los brazos también. Delante, atrás. Cortar un poquito luego el movimiento hacia atrás. Los brazos van lo más atrás posible. Y delante nos abrazamos. Hacemos unos 10-15 movimientos. Y empezaremos a mover la cadera. Importante. Cadera vamos a ir de lado a lado. Derecha a izquierda. Vamos a hacerlo con los brazos aquí. Y así nos centramos en la cadera. Cada vez también más amplio. Más. Movimiento más claro. Y delante hacia atrás. Delante, atrás. También unos 10 movimientos. 10-15 movimientos estarían bien. Ahora vamos a abrir dos movimientos diferentes. Abrir la pierna. Una pierna. Luego haremos la otra. Primero abducción. Abrimos. La pierna derecha. Así también hacemos un poquito el equilibrio. Ahora la otra pierna también abrimos de dentro hacia afuera. Si vemos que nos desequilibramos. Tocamos un poco. Ponemos el pie en el suelo. Y seguimos. También cada vez más amplio el movimiento. Vamos también a preparar las rodillas. La articulación de rodillas. Con movimientos también. Primero hacia adentro. Movimientos cortos. Para hacer los círculos cada vez más grandes. Y al revés. Paso fuera. Para movimientos. Unas bien leyes. También haremos, igual que hemos hecho ahora con las rodillas, los tobillos. Levantamos el pie del suelo. Y hacemos círculos. Primero el pie derecho. El tobillo derecho. Hacia afuera. Hacia adentro. Y el otro pie. Hacia afuera. Y hacia adentro. Muy bien, chicos y chicas. Una vez hemos calentado. Ya hemos calentado. Hemos puesto todo nuestro cuerpo ya preparado para empezar el ejercicio. Es importante la colocación del circuito. Veis que el palo de la escoba está puesto así. Los cinco cazos. Y pondremos el peluche en un lado. Empezaremos con diez saltos en la escoba. ¿Vale? De lado a lado de la escoba. Diez saltos. Una vez salimos de los diez saltos. Tenemos que llevar en zig zag diez veces. Y pasándolo. Dejamos. Volvemos en zig zag. Volvemos así diez veces. Una vez hemos hecho diez veces. Tenemos que hacer lo mismo. Estaríamos aquí. Iríamos en zig zag. Y al llegar aquí. Haríamos diez segundos de skipping. Skipping es diez segundos subiendo las rodillas. Como si corriéramos en el sitio. Pero subiendo las rodillas. Una vez hacemos esto. Nos vamos hacia el otro lado. Y aquí haríamos el skipping trasero. Que son los talones al culo. ¿Vale? Podemos poner las manos. Las manos de montaño. Diez segundos también. Una vez salimos de los diez segundos. Lo que haremos. Ya no cogemos el peluche. Y aquí es importante que. Al bajar a coger los cazos. Los llevaremos todos hacia el otro lado. Al bajar a coger los cazos. Bajemos todo el mismo. ¿Vale? Lo llevaríamos hacia el otro lado. Volveríamos de espaldas. El otro cazo. Volveríamos de espaldas. Así con los cinco. Una vez que hemos puesto los cinco en ese lado. Haríamos lo mismo. Pero traerlos de aquí. Es decir. Tendríamos aquí. Espalda recta para protegerla. No hacemos daño. Volver. Así. Sería con los cinco. Una vez que tuviésemos aquí los cinco cazos. Y ya los hemos devuelto a su sitio. Haríamos diez veces. Sin zigzag. Llevar el peluche. Al otro lado. Volvemos. Volvemos hasta aquí. Lo llevamos al otro lado. Diez veces. ¿Vale? Y una vez. Acabamos con esto. Volvemos a hacer diez saltos. En la escoba. ¿Vale? Esto. Importante. Hacer el circuito. Sin parar. Bueno. Pues una vez. Hemos acabado. Y hemos hecho el circuito. Lo que haremos. Es un poquito. Unos ejercicios. Para. Para. Volver. Hacer ejercicio. ¿No? La vuelta a la calma. Que se le llama. Así que. Lo que haremos. Mientras caminamos en el sitio. Sin movernos. Vamos. Levantando brazos. Y mientras levantamos brazos. Cogemos aire. Por la nariz. Y al bajarlos. Soltamos el aire. Por la boca. Una vez. Hacemos esto. Nos tocaremos. Los pies. Llegaremos. Sin doblar rodillas. Si llegamos hasta aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Hasta donde lleguemos. Pero. Sin doblar. Vamos. Y tocamos. Y tocamos. Así estamos. Unos 20. 30 segundos. Y. De aquí. Pasaríamos. A. El cuádricep. A estirar. Lo que es. El cuádricep. Y sería. Esta pierna. Nos iríamos a coger. Aquí. Y. Estiraríamos. Y notaremos. Que estiramos. Toda esta parte de aquí. ¿Vale? También. Unos 20. 30 segundos. Y. Cambiaríamos. Nos podemos apoyar. En una pared. Donde sea. Que nada. Un mensaje de ánimo. Que nada. Ya estaremos. Saldremos. Y podremos hacer un poquito. Lo que nos gusta. Que es movernos. Así que. Ahora lo que toca. Es que. Nos movamos. Pero en casa. Así que. Un saludo. Y que vaya bien.